Creo que es por acá. Acá supuestamente tienen que estar carros, ¿no es cierto? Puede ser. Ojalá que me ponga música épica, please. Como cuando matas al alcalde Krieg, cuando entras, mete ahí un... ¡Ahí está! ¡Ahí está, bro! Eso es lo que estaba buscando. ¡Pen, pen! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y por qué te volvés vos? Ah, me vi. Se me volvió a tirarme... Se me... Se me volvió a tirarme el coso, el forro. ¡Opa! Ahora es fase 2, ¿no es cierto? Porque con el alcalde... ¿Ah? ¡Ahí está! Ah, ahora sí. Eso es lo que yo... Es lo que estaba buscando. Me lo voy a tirar en la UF. Ahora sí. Ahí está, ¿ves? Esta música... ¡Uy! Esta música tiene que... Mira, por pelotudo, por hablar. Esta música es la que tiene que sonar todo el tiempo. ¡Esa es la música que tiene que sonar todo el tiempo, eh! Por pelotudiar me mataron. Vamos a volver. Abrimos acá. Vamos a piquear la experiencia. Me tiró, eh... Me tiró todo el... Igual este hijo de puta, ¿vos sabés qué va a meter? A ver, a ver si... ¿Ves? Me spawnea en las patas. Eso rojo que recién fue lo que me mató. Por boludear. No, igual lo estamos matando súper bien. Mientras nosotros le vamos tirando el de UF. ¿Ves? Por eso me quiero hacer tanque. ¿Qué? Para estar ahí peleando, para ir metiendo habilidades. Ojo que hay como unas ramas. Que eso debe stunear, seguramente. Y pumba. Acá sea el último sermón, el fin de los tiempos. Tomo de carros. A ver. El último sermón. Tomo de carros. Ah, este es para la habilidad... Para la misión. Y... No me dropeo nada para mascotas. Ok. Vamos a abrir estos cofres. Sello arcano. Quiero que sea esto. Sello arcano. Esto. Medalla. Una medalla épica. Nice. Esto lo vamos a dejar en el 3. Para equipar. Y a ver si hay alguna otra cosa. Eso nada. A ver acá. Seguro que acá hay algo. Porque es como la alcoba de... Nada, bro. Nein. Le tiró todo el... No es necesario que pelees cuerpo a cuerpo. Tienes otras habilidades. Sí, ves. Pero igual... A ver. Si lo hago... Si saco habilidades de rango. Por ejemplo. Plaga sangrienta. O el ojo malo de drag. Son de rango y son mágicas. Entonces me tendría que subir un poco la de espíritu. Y eso me hace un poco de squishy. Entonces lo que tengo pensado es... A lo mejor subirme esta. Y... Hacerlo... Constitución. Medio tanque. No sé. Tengo pensado. Sería lo... Lo... Lo que tendría que hacer. A ver. Vuelve con el capitano Sommer en la hacienda. Y acá... Entraba el fuerte. Ah, bien. Esto no era el fuerte. Ahora sí estamos como entrando el fuerte. Seguramente que acá tiene que haber un TP. Y si no hay TP, tepeamos nosotros. Vamos a tirar un TP nosotros ahí. Ah, sí. Allá está el TP. Vamos hasta el TP. Y me voy al sobre porque... Me estoy durmiendo, bro. No, es pero estuvo entretenida la batalla. Bueno, no es... Sí, pero es por... Ah, sí. Y a lo mejor ponerme algún arma... Algún mazo... O alguna espada... Espada que haga daño en modo melee. Podrías usar hasta un rifle. Bueno, sí. Esa es otra opción también. Bueno, acá está el... El cosi. Y ahora dónde estaremos. En... Ah, bien. Estamos... Ya en... Montañas de Asterkarn. Bien. No estamos tan, tan lejos. Supongo que del final, ¿no es cierto? Porque este debe ser el final o no. Bastión del caosu... Teóricamente tiene que ser el final. Porque no hay más zonas. Esta es la zona más engorrosa de cosas. Acá es como que se hace más lineal, me parece. Tiene pinta de que se hace más lineal. Igual hay tumba de arconte fuerte y con... Deben ser... Zonas bastante grandes también. Buf. No me europeo nada de interesante el Chobi. Esto lo puedo piquear. 12% de todo el daño. No, no me sube tanto del daño de las mascotas. Este 9%, pero la que tengo me da 29%. 29% de daño de caos. Eso ya no me sirve. ¿Se pueden modificar o dos pistolas? Es muy random. Es muy, muy random. Yo quería hacer hace tiempo una build del perro infernal con el demoledor. El demoledor, ¿cuál es? El de... El del chamán. Espinas de brezo. No. Hoja de la noche, ¿no? No, es que este no tiene. No tiene bicho. Ah, con el demoledor. La clase demoledor. No, no entendí. Bueno, es que también se pueden combinar a lo mejor. Es que de alguna u otra manera se le busca la... Se le busca la vuelta y se combina. Son las 12 y 10. Que bro, yo lo voy a dejar por acá y me voy a ir a dormir porque me estoy literalmente durmiendo. Ocultista. Igual todavía a su hora se comparte. Claro, por eso mismo. Se comparte, es buena esa. Igualmente me falta mucho. Tengo pensado, quiero subir estas dos. Esta la voy a dejar en level 1. Las voy a dejar... Quiero subir estas dos. Quiero subir estas. Esto como que no me la suda. Y después sí me gustaría subir... De la clase del chamán. Me gustaría subir el chamán. El pet del chamán con... Hay una que me da bonificación en el físico a las mascotas. Si ves, por ejemplo, esta rama estaría buena también. Esta más de todo. Ah, y tengo puntos. Para no. Tengo 0 puntos disponibles. Pero bueno, eso ya es mucho más adelante cuando sea level 100. Of course. Necesitas... Ah, sí, para usar dos pistolas o dos armas de una mano necesitas una runa o una armadura o cinturón que te deje hacerlo. Ah, con una perk que te deje hacerlo. Bien, entendido. Bueno, bro. Gracias por la info usada. Nos estamos viendo. Gracias por el aguante. Hasta la próxima. Me voy a dormir porque... No doy más. Me voy a tomar un trago de soda. Y para la cama. Nos vemos.